¿Qué es el Samsung T919? ¿Qué es el Samsung T919? Es el sensor de proximidad y es el que da ciertas luces de alerta. Entonces vamos a tener solo cuidado con eso. Vamos a levantar con mucho cuidado la cajita. Y adentro vamos a encontrar que hay un parlante que va soldado a un flash y lo vamos a desoldar. Lo vamos a desconectar y luego ahí sí vamos a tratar de cambiarlo. Cuando ya tengamos entonces la caja destapada entonces vamos a desoldar el parlante teniendo mucho cuidado con el flash porque nos quedaría fallando en las llamadas. Y este parlante universal me queda casi que preciso. Hay otros un poco más pequeños pero no tengo. Me toca hacerle un corte acá para que pueda bajar fácilmente. Voy a usar un bisturí. O en este caso voy a usar un cortafrío. Y esto es como dándole un ejemplo de las cosas que puede uno llegar a hacer por solucionar algunos daños. Ahí vemos que ya el teléfono quedaría con su parlante adentro funcionando el audio. Lo único que tendría que hacer es hacer llegar los cables y soldarlos aquí en la parte de atrás al lado del vibrador. Con la cuchillita levanto un poquito que hay un recubrimiento protegiendo esos contactos. Y aquí soldaría el parlante. El positivo entonces iría a este lado y el negativo a este otro lado. Vamos a hacerlo y probamos. He logrado entonces pasar los cables por la parte de atrás para que me queden más cerca donde tengo que soldarlo. Y para sellar la cajita antes voy a usar el cautín. Y voy a tratar de unir las dos pastas. Para que quede un poco cerrado. Y con esto consigo también que el sonido quede un poco mejor. Sin embargo este parlante no va a sonar igual de duro al original. Pero al menos el cliente ya va a poder escuchar las llamadas. Y va a poder este... Vamos a poder este brindarle alguna solución. Para que le suenen los timbres cuando lo estén llamando. Ahora solamente soldamos acá. Voy a tratar de cortarlos y dejarlos lo más preciso ahí. Ya funcionando el auricular. Vimos el teléfono funcionando del parlante. Ha quedado suave pero se ha podido desvarar. Ahí vemos como hicimos para cerrar la caja del timbre. Y quedó funcionando perfectamente. Ya la persona va a poder hablar normalmente. Y el timbre va a sonar pues regularmente. Porque para que suene duro tendría que tener lo original. Servicio del Arauca. Servicio técnico profesional en telefonía móvil.